En un ir y venir diario sobre un mercado zacatecano, podemos encontrar diferentes artículos, pero que tal si de repente nos topamos con la venta de varios productos que a usted en casa le pueden ayudar en mil cosas. Acompáñenme a descubrir este expediente urbano. Me busqué desde las, me levanto temprano a las 7 y ya me voy al monte, al monte ya a buscarlas y ahí vengo llegando a la casa como a las 7 o 6 de la tarde. Un buen día, ¿cuántas más o menos llegas a Trapa? En un día vengo sacando como unas 70, 80 ratas por día. ¿Tiene que ver el clima? Sí, mucho porque cuando está lloviendo, cuando está lloviendo no se puede porque uno se moja y se puede enfermar uno de la gripa. Bueno, yo las compré nada más porque mi mamá la tengo en mala y con eso creo que se va a levantar, punto. ¿Es algo medicinal que tú piensas que le va a ayudar? Sí. Nosotros en la cacería de estas, las ratitas, llevamos un talachi y un asadón, que aquí mucha gente le dice que el mentado pico, nosotros allá no, allá nosotros le decimos que el talachi y el asadón. Nos vamos allá a buscarlas y ellas están en nopaleras, en nopaleras, a veces usan su montoncito de basuritas y ya nosotros llegamos, somos cuatro personas y mientras que uno está listo, mientras que el otro le está moviendo a la ratonera, nosotros estamos listos para, si sale de volada, para poder correr a tres de ellas y poderlas detener porque son ligeras estas, son ligeras. ¿Pudieras o alguna vez han usado carnada para poderlas cazar? No, en esta no, en esta sí no. Lo que en veces sí, en veces para no cansarnos tanto, usamos un alicante, un alicante para podérselo echar en el hoyito de la ratonera y el alicante se va solo, para adentro, se va para adentro solo y ya nomás estamos listos y ya de repente sale la ratonera y se sube, la rata y se sube arriba del nopal y ya nosotros ya la estamos esperando con, ya nomás con la resortera y le damos en la mera cabecita. Amiga, la víbora, ¿para qué la consumes tú? La víbora se consume para la cara, para las espinillas y pues para, según eso para que se te haga más suavecita más. Ya lo tienes comprobado, ya lo has venido a comprar. Sí, y la rata para gente que está muy, muy enferma y con eso se levanta. ¿Nunca has tenido un accidente, gracias a Dios, en cuestión de cuándo las estás atrapando o cuándo estás cazándolas? No, hasta ahorita no, no hemos tenido ningún accidente de gravedad, sí, no. Claro que a veces que corremos, a veces que corremos y nos callemos entre los mezquites, entre los ajacenes, pero nomás así, grave, grave no. ¿Para qué la utiliza? Para remedio medicinal, para levantar un enfermito que tenemos en cama. Tienes un enfermo que gracias a lo que es el caldo o la carne de rata, ¿les ayuda? Sí, le ayuda y se mantiene, sirve para que no decaiga más. Y la víbora la consumo para enfermedad de la piel, que me ayuda para tratar la psoriasis. ¿De dónde escuchó que le iban a ayudar? Un doctor, un doctor me dijo, porque mi papá ya es un anciano y está un poco muy decaído porque le llegó la gripa muy fuerte. Entonces, por eso me recetaron y pedí chanza del trabajo para venir para abuelas, porque allá donde vivo yo no hay. Vemos zorrillos, vemos víboras, vemos más animales. ¿Qué es lo que haces o qué es lo que, a diferencia de las ratas, tienes que hacer para poderlas causar? Mire, la víbora es un poquito más batallosa para conseguirla, porque la víbora, como está escondida entre las ratoneras, entre los hoyos, pues se batalla uno para fallarlas. Y la rata, no, pues la rata es un poquito más facilito. Y en los conejitos, pues en los conejitos se va uno en la noche, se lleva sus armitas o lo que traiga uno, y en la noche se va con el faro y en las labores se va a buscar los conejitos. Y la ratita, pues es un poquito más fácil, un poquito más fácil. ¿Los zorrillos? Ah, eso sí, esos son un poquito más gidiondos, pero buenos para la medicina. Estos ahorita yo los estoy comprando, esos yo se los compro a unos camaradas de allí y ellos los agarran con trampa. Por eso ese zorrillo está jodidito del codito, porque de ahí se agarró con la trampa. Yo les recomiendo mejor a la gente que para levantar a uno enfermo no es como la ratita y la víbora, porque la ratita tiene, póngale un 100% de vitaminas, y el conejito tiene el 50% de vitaminas. Entonces haga de cuenta que el conejito es como natural, como una carne natural, y la ratita no, ese sí tiene el 100% de natural, ese sí lo levanta porque lo levanta, le da ánimo de salir adelante. ¿Usted las comería? Ay, no. Entonces a lo mejor su papá por eso tampoco, ¿verdad? No, porque yo ya las vi, no. Aquí me encuentran a las meretitas nueve y media, ya estoy aquí en el mercado del Arroyo de la Plata. Aquí estamos, estoy hoy y está mi tío Layo que está acá de este lado, nomás que ahora no vino por causas, no sé por qué no haya venido. Y ahora aquí nos encuentran todos los días, todos los días a las nueve y media, ya estamos, y nos vamos a las tres, tres quince, y a esas horas nos vamos para nuestro rancho. Ya conoció usted la historia de Pedro con su rico y nutritivo trabajo diario, ese que le ayudará a ustedes en diferentes cuestiones. Muchas gracias por este expediente urbano. En cámaras y edición, Eduardo Neri, Oscar Talamantes para Canal 15 Fresnillo.